Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Bueno, si veo que en la primera ronda o algo así hay alguien que hable, entonces bueno, pues ok. Pero si veo que nadie dice nada en esto, si no te dices hello y no te responden nada. ¿Quién está sentiendo al P? ¿Blocking Skylight before? Sí, 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 no te dices. Sí, 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 sí. Hay un back key, ¿ok? Tienen Valkyria. Hay que andar con ojo. ¿Pone in, huilet? No, no, no. Bueno, vamos para allá. ¿Qué mal he hecho esto, eh? Podría haber muerto... Insofacto. ¿Está el 3D? ¿Prián o qué tal? No se acuerdan. No se acuerdan. ¿Y no está acá? ¡Push 1 en ping! ¡Push up here, no! ¡Ahora! ¿Y estás? ¡Tú bautas! ¡Joder! ¡Hap수를! Dos blancos ¿Tú puedes plantar? Puedes plantar, hermano Si, me voy a colar hasta la cocina Es una mala suerte porque te cuesta el médico y todo Y te mandaron un antibiótico Si, nada, lo mío fue un poco malada Un Luki Eh, eh, Sledge, ¿tienes un nate? Si Ah, es B, B, B Tal vez no bajas el... No, 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 no No, 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 no Está detrás en platos, se mueve pa' punto Pa' tropinio al lado de ti, ¿vale? Ahí, ¿no? Puedes plantar, a lo mejor, eh Me he dejado en plan Rotación Cuidado, delante de ti, delante de ti, eh Tranqui, tranqui, deja que coja un posi Tira el Jinx, si tienes, pa'l fondo Míralo, super pineao Cuidado que se lia Ah, en piano, yo soy en piano Ah, eres tú, piano Si, gana tiempo Tírate una candela ahí A tu quiera, viene por blancas Qué buena, tío Qué luchardo Qué bien timeao Eso me pasa por agacharse al disparar Al cual, tal cual Lo que lo dejas Las esquemas en escena Seguro que mi chica Calciado Eh... Whatever you want Whatever you want vamos a matar a un despistado, ya lo verás haces como que metas el dron, viene a por él venga goloso, ven que lo estás usando venga guarden, tontorron creo que se me ha quedado atascado el dron joder, guanon cago en zapatos no he droneado ahí hay uno en blanca, guanon guay no hay uno en blanca el partido debe estar fuera muerto 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 no podemos plan ¿dónde está el Fenrir? ¿está el Fenrir? ¿está el Fenrir? ¿está más Fenrir por ahí? ¡ah, ah, ah, ah! ¡ah, ah, ah! ¿aquí tío, qué está haciendo? ¿qué hace este señor? ¿qué? a ver ¿míralo? está mirando para atrás que perdido está, ¿no? ¿cómo irá el A1, chaval? esos son los de la... esos son los de nuestro rank de anterior que estaban con nosotros no, no son ellos, pero podrían ser jajaja donde están en la... la Climaur y salen cuadraditos es magnífica porque mucha gente entra saltando eso de pronto te puedes encontrar con una sorpresa claro las Climaur de salto son no funciona lo de la caja que va, lo parcheó uy, yo creo que lo parcheó sin querer porque yo era el único friki que lo usaba eso fue por culpa del jodido tiktok que subiese estoy casi seguro de ello la avisa aquí tomando el sol voy a tomarlo con él oh es que hay que ponerse moreno en este invierno tan frío psss joder, nadie va a hacer una... el agujero de blancas, ¿verdad? si, nadie va a abrir esta ventana, tío top rojas ah, bueno ostia, puede que injure pude, Climaur hay uno que me quiere copiar top red joder joder, puta, tío ah, pudo murió cuidado si yo creo que están en piano Vale, unos cigarros, otro New Hatch, New Hatch igual muere. Es que no me compares esto con los que nos han tocado antes, ¿no? Mira a la zombi, la guerrera celta zombi, mírala. Con una pesa en la boca, se cae.